a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, pero llegó también sobre la vida de cada uno de nosotros el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Y por eso nosotros estamos aquí hoy en día predicando la palabra del Señor para que usted pueda conocer al Cristo de poder, el único Dios verdadero que tiene la vida. Él es el único que nos puede llevar al cielo cuando nosotros invitamos a que Cristo entre a nuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo la puerta del corazón. Él está llamando a través de las predicaciones, a través de los testimonios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y se veré con él y él conmigo cuando le damos lugar a que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Cuando dejamos que Jesús nos limpie de toda la inmundicia, de toda la managloria, de toda la movilación, de toda la movilación, en eso, capítulo 20, Dios le dio los mandamientos a él y también es para nosotros hoy en el día. Y le dice en el verso 3, no tendrá Diosos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las congarás, porque yo soy Dios, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no quiere que estemos idolatrando imágenes como en la iglesia tradicional, como yo existía. Yo decía, Señor, yo aquí salgo igual como entro. Yo salía vacía. Yo iba buscando que mi alma fuera saciada de aquella sed que yo tenía de Dios. Yo quería entender que qué significaba entregarse a Cristo. Yo estaba ciega, no entendía, a pesar que Dios me hacía mucho llamado en sueño. Pero yo sabía que eran llamados, pero no entendía el significado exactamente. Y qué lindo es que cuando podemos comprender que es que Dios nos ama y nos llama de muchas maneras porque no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nuestra alma vaya a parar al lago de Jesús y fuego, que es la muerte segunda para todas aquellas personas que no han reconocido a Dios como su único y suficiente Salvador. a Jesús de Nazaret, al que dio la vida en la actitud del Calvario por cada uno de nosotros. El que es celoso porque solamente a Él hay que adorarlo, solamente a Él hay que darle toda gloria y toda honra, todo logor, porque es el deudor de la vida. No podemos tener imágenes. En la inglesa tradicional tiene muchas imágenes alrededor del templo. Y yo miraba y decía, yo no creo en eso. Yo no creo. Yo aquí salgo igual que entro. Señor, mi papá no sabe leer y él lleva la Biblia a la iglesia. Y mi papá no sabe leer. A mí me gusta cuando dan culto en mi hogar porque mi madre nunca le dejó a mi padre que diera culto y que diera servicio en mi hogar a pesar que mi madre todavía no había sido cristiana pero él no le decía que no a Dios porque él amaba, él amaba a Dios. Lo que pasa es que no podía entender el amor, el sacrificio que Dios tenía para ella. Pero se llegó el momento de la salvación de mi madre. Y hoy en día ella está ahí arriba en el cielo adorando a Dios hasta el día del levantamiento de la iglesia que ella también va a ser levantada y transformada con un cuerpo glorioso. y eso es lo que Jesús nos está llamando en esta hora que dejemos la idolatría en la abominación de Dios. Por eso Dios castigaba el pueblo de Israel porque ellos se aportaban de la tolerancia que Dios les había dado y Dios los dejaba por un tiempo y les mandaba castigo y ellos sufrían. Pero Dios no quiere que nosotros suframos. Él quiere que estén males, contentos, alabando y honrando su santo y bendito nombre porque el alivamiento es para cada aquella persona que se humilla delante de Dios y cambia de parecer, cambia de mente y reconoce que es un pecador, una pecadora, si una prostituta se humilla delante de Dios, Dios le perdona si un alcohólico, un drogadicto se humilla y le dice Señor, ya yo no puedo más con esta vida que yo llevo, yo necesito un cambio, ayúdame, ayúdame, yo quiero una vida nueva, yo quiero conocerte, Dios lo perdona porque dice en su palabra venid a mí todos los que te han cargado y trabajado que yo estaré cansar, y Él no va a dar descanso a nuestra alma, ese espíritu mundo que hay en cada persona se va a ir cuando se humilla delante de Dios y le pide perdón y el Espíritu Santo viene a entrar y hace morada en su espíritu y ahí es donde usted va a empezar a caminar en una vida nueva y ahora va a tener vida, vida, va a tener ahora un avivamiento, ahora usted va a ser una mujer, un hombre de poder, un hombre de fuego para poder llevar la palabra de Dios a todas partes como Jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyere será baptizado y el que no creyere será condenado, pero Dios no quiere que nosotros seamos condenados, Él quiere que nosotros vengamos a arrepentimiento para darnos una vida eterna, para darnos vida, 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 porque Jesús es vida, Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida en abundancia, en abundante, vino, vino a darnos un avivamiento, una transformación, porque Él nos quiere bendecir, Él quiere llevarnos a la patria celestial en este mundo, estamos de pasadita, somos peregrinos y pasajeros, nuestra patria está allá arriba en los cielos, allá Él se fue a preparar mansiones para nosotros, aquellas mansiones nos están esperando, nuestro nombre va a ser escrito en el libro de la vida cuando un pecador se arrepiente, hay vida en Jesús, hay vida, venga los caminos del Señor, que solamente Jesús lo que quiere es bendecir, bendecirlo, bendecirlo, Él no quiere que usted muera sin salvación, no hay remedio, no hay esperanza, la esperanza es ahora, ahora, es ahora, el ciego, el timeo, le dio a Jesús que le sanara la vista, Él no podía ver, y cuando Jesús lo sanó, Él pudo ver, Él pudo ver, y yo estoy segura, que no tan solo Él pudo ver la naturaleza, sino que pudo ver más allá, como espirituales, la grandeza de Dios, y lo que Dios tenía para él, un porvenir, un futuro, mucho mejor, de la vida que este hombre llevaba, los diez leprosos fueron limpiados, y solamente uno, vino donde Jesús, dándole la gracia, glorificando su nombre, los otros nueve se fueron, y no sabemos si le vino una cosa peor, porque no fueron agradecidos, y no fueron donde el maestro, no fueron al honor de la vida, Jesús, dándole la gracia y la honra, pero aquel leproso, agradecido, fueron de Jesús, a darle las gracias, a glorificarlo, y el Salmo 100, es un salmo de amonestación, de soltación, para que seamos agradecidos, con lo que Dios hace en nuestras vidas, porque Él es nuestro creador, nosotros no nos creamos, a nosotros mismos, Jesús nos creó, junto con el Padre, nuestro amado Salvador, nos está diciendo, que seamos agradecidos, que sepamos ser, obedientes, porque Él quiere bendecirnos, Él dice, cantar, alegre está Dios, habitante de toda la tierra, si mira a Jehová con alegría, venir ante su presencia, congrego, los hijos, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblos suyos somos, y ovejas de su prado, entrar por su puerta, con acción de gracias, por sus antios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, tenemos que bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre, su misericordia, y su verdad, por todas las generaciones, eso es lo que Él quiere, que hablemos de su misericordia, que hablemos de su palabra, que hablemos de ese sacrificio, que Él hizo, desde un principio, desde que Él era un niño, desde que Él dejó su trono de gloria, dejó su corona allá, al lado del Padre, y le dijo, Padre, yo me voy, pero yo regreso, yo regreso, voy a entregar mi vida, por aquella humanidad, que aunque no lo merecen, que yo sufra, pero voy a ir, voy a ir, porque los amo, y quiero traerlos al cielo, conmigo, oh amigo que me está escuchando, en esta hora, si usted no conoce al Señor, yo le invito, a que tenga un arrepentimiento, no importa su condición, no importa su pecado, tal vez usted diga, yo tengo un pecado oculto, déjeme decirle, que tal vez usted tenga un pecado oculto, pero para Dios, no está oculto, porque Dios lo está viendo a usted, y sabe lo que usted ha hecho, y sabe lo que usted le está ocultando, tal vez a su mamá, a su papá, a su familia, a su vecino, a la vecindad, a la comunidad, pero al dandor de la vida, usted no le ha ocultado nada, porque él lo está viendo, él lo ve todo, él es el poderoso, pero si usted se humilla, delante de su presencia, él le perdona, ese pecado, esa carga, que usted no puede más, por tener ese pecado oculto, y usted puede decir, ya no aguanto, ya no puedo más, tengo esto, y esto, y esto oculto, y tengo que hablarlo, tengo que decirlo, pero, aquí estoy, que es mejor, que decírselo a Jesús, porque si usted se lo dice, a una persona, esa persona, no se va a mantener callada, lo va a divulgar, y usted se va a sentir mal, usted se va a sentir peor, de lo que usted se siente, pero si usted se lo confiesa, a Jesús, al único, que le podemos confesar los pecados, entonces, Jesús, le va a dar, alivio a su alma, Jesús, le va a dar, vida, porque usted va a pasar, de muerte a vida, y vida en abundante, entonces, usted, iba a estar muerto, no iba a estar muerto, va a estar, ahora, con vida en abundante, va a estar, tener una vida, avivada, a través del poder, del Espíritu Santo, y va a poder, decir, oh, yo estaba ciego, pero ahora veo, ahora veo, el sacrificio, que Jesús hizo por mí, ahora puedo entender, lo que no entendía, ahora puedo comprender, lo que no comprendía, y usted va a estar, certificando, sin abocionarse, sin que le dé pena, porque usted sabe, en quien ha creído, que le da la fuerza, le da el valor, le da el vigor, le da la intrepidez, para que usted, pueda, hablar, de la grandeza, que le ha hecho en su vida, del perdón, que usted ha recibido, no importa, lo que usted haya hecho, nos puede llamar, a los teléfonos, 393-5580, el área con 609, 393-5580, aquí estamos, para atender su llamada, no importa su condición, amigo que me esté escuchando, vengan los caminos del Señor, Dios le quiere dar vida, 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 es abundante, podemos ver, a través de la Biblia, como el demoniado ganareno, vivía en la sepulcro, una vida desastrosa, una vida horrible, y cuando llegó Jesús, Jesús lo limpió, lo perdonó, y él tuvo una mente cabal, una mente limpia, y él estaba allí, escuchando, a Jesús, podemos ver a María, la hermana de Lázaro, que cuando Jesús llegó a la casa, de Marta y María, Marta muy afanosa, se puso a cocinar, para que Jesús, tuviera que comer, todos aquellos invitados, pero María, se sentó, a escuchar la palabra, que Jesús, estaba hablando,